Un hecho dramático ocurrió en la mañana del viernes 30 de septiembre en la ciudad del Trébol, en el corazón del departamento San Martín, que se vio convulsionado cuando a las 11 de la mañana los bomberos rompieron la calma cotidiana con su sirena al ser llamados de urgencia a un domicilio de la calle Elisa Damiano al 369, justamente de esta ciudad. En el lugar, un pozo ciego se desmoronó bajo los pies de una mujer que pasaba por la vereda. Al llegar al sitio, la brigada de bomberos locales inició un rescate urgente, pero al extraer a la señora del hoyo pudieron constatar que ya estaba sin vida. Se trata de un adulto mayor, Aidee puntualmente, que falleció al caer, aunque se desconoce el motivo y la causa exacta del fallecimiento. La vereda de la vivienda en la que se desmoronó el pozo pertenecía a un familiar de la víctima y desde las últimas inundaciones y lluvias prolongadas en esta ciudad, una serie de altivos pozos ciegos han puesto en jaque a todo el Trébol. Se pudieron registrar desmoronamientos tanto en la vía pública como en veredas y también en casas de familia y también en patios. No es la primera vez que una persona cae en una de estas trampas subterráneas de la ciudad, pero sí, en este caso, es la primera víctima fatal por este tipo de desmoronamientos.